Aquí parece bueno que tenés que tener acuerdos políticos primero antes de invertir, ¿no es cierto? Si vos tenés un pequeño kiosco, un pequeño almacén, al otro día que lo abrís tenés inspectores de todo tipo, te piden desde el matafuego hasta el permiso de fumigación, pero cuando sos un gran inversor... ¿Solamente eso le piden a los kioscos? En principio sí, a los gastronómicos a veces les llegan 10 inspecciones por semana. Y aparte el sábado vengo a comer con mi familia. Y sin embargo, si sos un gran inversor, parece que podés hacer un emprendimiento por fuera de ordenanza, de las leyes, y encima te lo presenta el gobernador y la intendenta, ¿no? O sea, es muy curioso todo esto. Bueno, es un gran emprendimiento comercial. ¿Está situado? En Sorrento y Circunvalación, de 20.000 metros cubiertos. En principio se instalarían entre 70 y 90 fábricas de productos textiles. Fábricas. Sí, fábricas, directamente fábricas, así se anunció. En principio productos textiles, digamos, y de calzado, que le van a vender con la modalidad, digamos, del propietario, ¿no es cierto? Que es Lucio y Santo de Micropag, vendiéndole al público en general y también, digamos, a los comerciantes. O sea, que va a estar los clientes de los comerciantes haciendo cola con sus mismos, digamos, antes comerciantes. ¿Qué viene a ser? ¿Cómo una salada? Bueno, por los metros, una salada, no una saladita. Bueno, en principio va a ser algo un poquito más ordenado, más profesional, ¿no es cierto? Porque la idea es tener un centro logístico más importante de la región centro, para de alguna manera, digamos, concentrar todo lo que es la actividad comercial. No es cierto al tipo de ropa, me supongo, la parte textil. Yo no creo que sea solamente la parte textil o también otros rubros. Es que no está definido eso. En principio lo que se ha dicho, por lo menos sabemos las empresas que han sido, digamos, convocadas, que están invitando a participar, son textiles y de calzado. Pero bueno, no se sabe, digamos, a ciencia cierta. De buenas marcas. De buenas marcas, segundas marcas, no sabemos a dónde termina esto. Por eso lo que estamos tratando de hacer en la justicia es de que se encuadre dentro de la ley de grandes superficies, de la ordenanza, para que, bueno, se hagan los estudios de impacto comercial y, bueno, y sepamos qué es lo que se va a hacer ahí adentro. Porque realmente esto está avanzando, digamos, a ciencia cierta, no sabemos, digamos, cómo termina. ¡Gracias!